La leyenda de Servando Montalva, este conjunto que es un ídolo indiscutible de la música del género llamado Tierra Caliente, se inició en agosto del año 1997 en Ciudad Altamirano Guerrero, gracias a la inquietud de Don Servando Montalva, quien formó el grupo y de inmediato colocó en el gusto del público el tema La Traición, el cual fue el primer corte del disco que llevó el mismo título, bajo la producción de Altamirano Records. Ese fue el inicio de una carrera que evolucionó hacia el éxito rápidamente. Después vinieron canciones que también se ganaron el cariño de la gente como Paso a paso Paso a paso Subí la escalera Despacito, apeldaño, apeldaño Hasta quedarme dormido Estaba lloviendo fuerte Cuando llegué a tu ventana No sé ni qué hora sería Pero ya era de mañana Que se colocaron en los primeros lugares de las estaciones de radio de todo el país Para ese entonces, también en las actuaciones de la leyenda Acudían miles de personas que coreaban sus canciones Con seis producciones más bajo el mismo sello discográfico Vas a llorar Y mira de frente Muchacha bonita Que hable lo que hable Que tú vales mucho También yo lo digo Que yo nada valgo También yo lo sé Si bajas tu precio Y sigues conmigo Pues que hable lo que hable No te olvidaré Y esta es leyenda Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar En el año 2003 Se integra una voz femenil Al equipo Que viniera a darle El mayor impulso A la agrupación Su nombre Lucero Montalva Hija del director Así dejando un sello característico En la agrupación Al grabar temas A dueto Con el vocalista del grupo Víctor Hugo Ortullo Algunos temas a dueto son Lo que más quiero Extraño mucho tus besos Como también tu alegría Cuando no estás amigo Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino Quisiera ser una lágrima Quisiera ser una lágrima De las que lloran tus ojos No importa que resbalara Y me secara en tu rojo Es hermoso y yo Pues fue tan grande Y lindo nuestro amor No se puede negar Que nos quisimos Entre otros más En el año 2006 Recibieron la invitación De Disa Latin Music Y bajo su sello discográfico Lanzaron su octavo material Titulado Quisiera ser una lágrima Mismo sencillo Que los impulsara Para pasar a ser una agrupación De reconocimiento nacional E internacional Actualmente Ya cuentan con 14 producciones Que han llenado de satisfacción A su público Y van por la número 15 Que se está preparando Aquí el primer sencillo Que se incluirá En esta producción Titulada Profundamente Profundamente Dios me amó Nada ni nadie Nos apartará Porque tu nombre Es mi suerte Y un día sin verte Es eternidad También aquí les presento Algunos de los vocalistas Que formaron O han formado parte De esta agrupación Número 1 Servando Montalva Que grabó temas como La Viuda Alegre Juanita y Miguel Rumbo al Sur Entre otros Número 2 Alex Ortuño Con temas como La Traición La Traición Se Paga Con la Muerte Que Upenza Tan Grande Aunque Te Enamores Aunque Te Enamores Otra Vez Mi Vida Amores El Arriergo Voy a Contar Una Historia Mis Queridos Compañeros Que Espérenme Su Atención Hablaré De Los Arrieros Nomás No Hagan Mucho Ruido Porque Despiertan Los Peques Número 3 José Ortuño Que Interpretó temas como Mi Triste Copa Mi Vida Vida Truncada Vida Truncada Ya Me Voy Para Ver Si Me Olvido Desengrata Que Trunco Mi Vida Cien Años Entre Otros Número 4 René Guerra Con temas como No Podrás Imaginé Estar Me Enamoro Lágrimas 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 De Escarcha No Vaya a Certeza Que Siento Pena Se Nota y Este Brillo Aquí En Mis Ojos Solo Son Cositas De Escarcha Número 5 El Cora Pérez Con temas como Flor de Lirio ¿Cómo te llamas Linda Morena? Con toda el alma Le pregunté Qué linda tienes Toda tu cara Tu Hermoso Pelo Déjame ver Soy Mexicana Lágrimas Y Lluvia Y A Través De La Lluvia Hay Un Triste Adiós Y Un Amor Termina Alma Destrozada Qué Olor Siento Aquí En Mi Corazón Pues Tú Me Has Dado Una Certeja Apoyada Me La Fui A Buscar Para Entregarte Mi Amor Número 6 Actual Vocalista Victor Hugo Ortuño Con Temas Como Chiquitita Chiquitita Dime Por Qué Dolor Hoy Te Encadena En Tus Ojos Hay Una Sombra Que Gran Pena El Malo Mi Cómplice Ella Es Mi Cómplice La Socia De Mis Sueños Mi Primer Suspiro El Desperto El Tamal La Pístola En La Cintura Y En Las Botas Un Tamal Lo Rodearon En La Calle Siete De La Judicial Número 7 Lucero Dinei Montalva Con Temas Como Agua Dulce Tonto Tonto Te Pones A Dudar Te Pones A Pensar Que No Te Quiero He Nacido Para Ti Te Digo Sinceramente Con Una Cruz En Mis Labios Te Juro Que Eternamente Ardiente Tentación Entregó Otro Querer Fue Llenando El Vacío Ahora No Es La Misma Historia Yo Me Rehuso A Engañarlo Contigo No Te Quiero Número 8 Aldair Montalva Con Temas Como Ojos Grandes Mi Amiga Mi Amor Ni Con Orden De Cateo Solo Es Mía La Receta Tengo La Clave Secreta No Presumo Pero En Tu Alma Estoy Viviendo Y Así Ves En Las Banquetas O Te Cuelguen Pertenencias No Me Expulsa Ni Con Orden De Cateo Y Hasta Aquí El Fin De Este Video Tengo Tengo Ode Get е J